Mi nombre es Alan Vanegas y le paso la cámara al Mar Dormilón. Hola, soy André Orellana y le paso la cámara al Más Mentiroso. Hola, soy Jeffrey Miranda y le paso la cámara al Más Mandilón. Hola, soy Denilson y le voy a pasar la cámara al Más Chistoso. Soy Félix Crisanto y le paso la cámara al Más Malo del equipo. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Barrio Loreto y le paso el micrófono al Más Enano del equipo. Hola, mi nombre es Axel Alvarado y le pasaré la cámara al Más Comelón del equipo. Hola, soy Isaac Castillo y le paso la cámara al Más Relajero. Hola, soy Selvin Guevara y le paso la cámara a mi cómplice. Hola, soy Marco Tulio Vega, cierro y te paso la cámara. Mi nombre es Alan Vanegas y le paso la cámara al Más Dormilón. Hola, soy André Orellana y le paso la cámara al Más Mentiroso. Hola, soy Jeffrey Miranda y le paso la cámara al Más Mandilón. Hola, soy Denilson y le voy a pasar la cámara al Más Chistoso. Soy Félix Crisanto y le paso la cámara al Más Malo del equipo. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Barrio Loreto y le paso el micrófono al Más Enano del equipo. Hola, mi nombre es Axel Alvarado y le pasaré la cámara al Más Comelón del equipo. Hola, soy Isaac Castillo y le paso la cámara al Más Relajero. Hola, soy Selvin Guevara y le paso la cámara a mi cómplice. Hola, soy Marco Tulio Vega, cierro y te paso la cámara.